Bueno, le seguimos la huella al reto 3x3, este baloncesto que nos trae espectáculo y que estuvo en la ciudad de Cali, con muy buenos dividendos, ganando adeptos. El año pasado fue lo mismo, estuvimos con el 3x3 aquí en la ciudad de Cali. Tenemos una de las jugadoras importantes de este evento del 2022, Juliana Ordoñez, una jugadora que llegó incluso a la final con el equipo Leopardo. Juliana nos alegra saludarla, bienvenida. Muchas gracias, pues, ¿qué te puedo contar? Este evento me parece una muy bonita experiencia para mí como deportista y probablemente para muchos más. Gracias, esta es la segunda vez que puedo participar. También participo con la Liga del Valle en baloncesto 5x5. Y nada, muy buen evento, muy buena experiencia para todas, la verdad. ¿Y qué fue lo que más le llamó la atención para ya estar en el reto 3x3? Pues, lo que más me llamó la atención es que, primero, pues, no tenemos profesores, o sea, nos dirigimos nosotras individualmente y me parece muy bien una integración entre cada deportista y se nota como lo que saben hacer, la verdad. Podemos ser libres con nuestras jugadas, con nuestras habilidades. Bueno, y en selección Valle, ¿qué categoría estás? En sub-17. Sub-17, con Guillermo, ¿no? Sí, señor, con Guillermo. ¿En mejor profesor? Sí, muy bien. ¿Y en qué posición tú haces? Alera. Qué bueno. Este 3x3 es importante porque hay representación, ¿no? Para los ganadores, incluso participación internacional. Y qué bueno que ya esté en el ciclo olímpico, un deporte como el 3x3. Sí, claro. Una cosa muy impresionante, la verdad. Bueno, Juliana, además de estar en la selección Valle, me comentaba del club Leopardos. ¿Es un club de aquí de la ciudad? Sí, señor, es un club que lo... ¿qué te puedo decir? Yo no hago parte del club. O sea, estoy participando con mis amigas, ellas me invitaron a jugarlo. Yo pertenezco realmente al club Cerepe, pero estoy jugando con el club Leopardos. ¿Son de aquí de Cali? O sea, clubes que... Sí, son clubes de aquí de Cali. ¿Solamente baloncesto o esos clubes tienen otras disciplinas? Tienen otras disciplinas, pues por lo menos Cerepe, al ser corporación, tiene natación, fútbol y demás deportes. Qué bueno, pues Juliana nos alegró saludarla. Qué bueno haberla entrevistado y que siga participando, que tiene mucho talento. Muchas gracias. Muy bien, el 3x3 en logros para contar. ¡Suscríbete al canal!